¡Oh! ¡Mira eso! ¡Son patalones! ¡Mira la cocinera! ¡Wow! ¡Todos en la ciudad se interesan por la Semana de la Moda! ¡Claro que sí! ¡Es la única vez en el año que nadie se avergüenza de verse bien! ¡Por eso uso estos anteojos! ¡Trey Cheek! ¡Qué basura! ¡Ugh! ¡Quisiera poder ir a donde lo apestoso es ilegal! ¡Oh! ¡Sí! ¡Damas y caballeros! ¡El momento que todos estábamos esperando! ¡Que la Semana de la Moda comience! ¡Sí! ¡Apoyo a Ginger! ¡Todo esto es solo un evento de superficialidad! ¡Ay, vamos! ¡Ven, sé que los modelos son tontos, pero la moda es divertida! ¿Yo tengo el Tool? ¡Guau! ¡Increíble! ¡Qué brilloso! ¡Oh! ¡Y qué atractivo! ¿Qué? ¿Se me sale un moco? No, Tom. Eres... ¡Eres hermoso! Tom, nunca lo había notado, pero tú tienes el don. Así que voy a hacerte una estrella. ¡Sí, te lo estoy dando, sí. ¿Lo estás recibiendo? ¡Sí! ¡Mírate! Estás todo elegante para una cena informal... ...con amigos. Por favor, estoy horrible. ¿Eh? Sí, lo reconozco. Me veo bien. Si te miro, no voy a pestañear nunca más. Así que no lo haré. Lamento interrumpir el romance, pero atrapé a este robándose los globos de la semana de la moda afuera. Deben cuidar a su amigo. Tú no, Tom. Tú no te muevas de aquí. Te decepcionas, Ginger. Robando globos. Tuve que hacerlo. Los necesito para mi escape por el cielo. Calma, Ginger. Pensemoslo bien, ¿sí? Necesitas algún sistema de guía para controlar los globos si realmente quisieras. ¿Un sistema de guía? ¿Por qué se ríen? Escuchen esto. Tom cree que puede explicar la ciencia del globo. ¿Qué? Yo sé cómo funcionan. ¡Claro que sí, Tom! Oye, toma una cuchara. Puedes verte en ella. Es divertido, ¿no? ¿Qué está pasando? Está confundido. Tom es un restaurante. No te preocupes por pensar, Tom. Solo quédate lindo. ¿Pero por qué hacen esto? Somos tus amigos. Te ayudamos a pensar ya que esa cara bonita no puede ser sola. ¡Yo puedo pensar solo! ¡Qué gracioso! Déjate de ser gracioso. Solo luce bonito. ¡Oye, Tom! ¡Una selfie! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por favor! ¡Por acá! ¡Aaah! ¡No! 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 No! No! ¡No! ¡No! ¿No puedo pensarlo? ¡Número uno! Hmm. Hmm? ¿Eh? ¡Oh! ¡Ah! ¡Alejense de mí! ¡Yo sé Taifun Fu! Y otras palabras. ¡Modelos! Caminen. ¿Qué está pasando? Por favor, dígame que es solo una broma al modelo nuevo. No es una broma. Sabemos lo que sufres. Todos te tratan como si no fueras listo. ¿Eh? Como si fueras un bobo. Es culpa de... La maldición del modelo. ¿La qué? Cuando eres modelo, la gente cree que solo amas los espejos. Que solo te importan los blanqueadores. Pero tengo una compañía. Yo fui el alcalde. Mira, yo soy muchísimo más que mi aspecto. Oye, yo era doctor y me quité mi propio apéndice. Pero ahora nadie ve más allá de mis labios carnosos. Dejaré de ser modelo. La belleza no vale esto. ¡No lo puedes dejar! ¡Firmaste el contrato! Eres modelo de por vida. No. No, no puede ser. Lo siento. Te quise avisar. Modelos, fuera. ¡Desfile de poses! ¡No! ¡Te equivocas, Reese! Yo soy más que mi aspecto. Tiene que haber más. ¿Qué? Raro. Las luces no funcionan. No. Aléjense. Soy muy lindo. Tom, ¿por qué eres muy lindo? Es que la gente quiere mirarte. Pero pensarán que soy un tonto superficial. Es la maldición del modelo. ¿De qué estás hablando? Me refiero a... esto. Tom, deja de tener grandes pensamientos. Solo acércate, así puedo mirarte. ¿No deberías estar tomando selfies de tu cuerpo, señor hermoso? ¿Te acabo de llamar señor hermoso? ¡Qué fenómeno extraño! Estoy condenado a vivir tras esta máscara para siempre. No. Tom, puedes enfrentarla. Es una maldición poderosa. Así que debes esmerarte. Mañana es el último día de la Semana de la Moda. Y montaremos un show. ¡Bienvenido, señores! ¡El show de hoy será muy especial! ¿Qué haces en el escenario? ¡Tú no eres modelo! Bueno, no voy a mentir. Eso me dolió. Pero en serio, ¿qué es un modelo? ¿Una cara linda de cabeza hueca? O un modelo puede ser mucho más. ¡Doctores! ¡Matemáticos! ¡Y el hombre que hace esto! ¿Lo ven, señores? Deben tomar en serio a los modelos. Los modelos son versiones hermosas de ustedes. ¿Eh? Sí, deberíamos tomar en serio a los modelos. Porque en serio quiero verlos bailar. ¡Bailar! 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 ¡No! ¡Déjame gritar! ¡Los modelos pueden! ¡Bailar! 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 Ahora démosle a la gente lo que quiere. ¡Bailar! 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 ¡Diger, ¿qué estás haciendo? ¡No lo logré! ¡Por fin tengo suficientes globos para irme de Ciudad Bashorn! ¡Hasta nunca, perdedores! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Y qué hacemos? Gris, tengo que subir ahí. ¡Sí! ¡Modelos, voz en pila! ¡Ya! ¡Eso no tiene sentido! ¡Los modelos cabeza hueca traban algo! ¡No te hagas eso! ¡Ay! ¡Estás muy alto! ¡Modelos, muestren los dientes brillantes! ¡Usa la refracción de la luz para pinchar los globos! ¡Pero cómo pensaron en eso los tontos modelos! ¡Ah! ¡Está funcionando! ¡Me estás salvando! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Tom! ¡Sí! Estamos vivos, creo. Fuiste asombroso, Tom. Ese es mi novio brillante. Bueno, yo... Espera. Me dijiste brillante. Quiere decir que... ¡La maldición del modelo se quebró! ¡Sí! La gente vio que eres más que una cara bonita. Y a lo grande. Pero también es por el gran golpe que tienes. ¡Sí! ¡Excelente! Chicos, son héroes. Pero como todo esto va en contra de sus contratos, ¡están despedidos! ¡Sí! ¿Alguien quiere ser modelo? ¡No veo la desventaja! ¡No! ¡Espera! ¡No! 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 ¡No!